Mediante operaciones de acción ofensiva adelantadas por la Fuerza de Tarea Vulcano con apoyo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, de forma en conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, enmarcadas en el Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, arrojaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado EPL y la recuperación de dos menores de edad en el municipio de Sardinata. En el lugar de los hechos se incautó material de guerra, intendencia y equipos de comunicación. Los jóvenes recuperados fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta y entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de ser restablecidos sus derechos. El Comando de la Segunda División informa a la opinión pública que en desarrollo de operaciones militares, conjuntas, coordinadas e interagenciales, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en asocio de la Policía Nacional y todas sus capacidades de inteligencia, hemos logrado ubicar una estructura del Grupo Armado Organizado Los Pelusos. Esta estructura venía delinquiendo en el municipio de Sardinata, específicamente en el corrimiento de las Mercedes, en la vereda San Vicente, donde ha generado desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y ha venido generando una serie de afectaciones a las personas que viven o que desean vivir de manera tranquila en esta importante zona del país. Mediante el apoyo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, de la Policía, la Dirección de Investigación Judicial y, por supuesto, de todas las capacidades de la Segunda División, con la División de Asalto Aéreo, hemos logrado ubicar esa estructura con la cual entramos en combate y se logran neutralizar cuatro de estos individuos, quienes fueron muertos en desarrollo de operaciones militares, incautando abundante material de intendencia, de guerra, de comunicaciones y, por supuesto, de materiales y documentos de interés para la inteligencia militar. Asimismo, logramos restituir los derechos a dos menores de edad que venían siendo instrumentalizados por estas estructuras para que, con la manipulación de estos menores, pudieran llevar a cabo delitos, asesinatos, secuestros, que es lo que el Ejército Popular de Liberación o, como se deben llamar, los pelusos, hicieran o mantuvieran un interés criminal para afectar a las personas que viven en el Catatumbo. Entretanto, la Fuerza Pública continuará desarrollando operaciones en el marco de la campaña militar y policial Esparta que permitan desarticular los diferentes grupos armados organizados que hacen presencia en el Departamento Norte de Santander, garantizando, mediante el despliegue de sus hombres, la seguridad de la población civil.